La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Siguiente, que en acuerdo de consejo de la referencia, desde el acuerdo de consejo número 09, se pide hacer una inspección sanitaria a todos los establecimientos de panaderías y capacitar a los manipuladores de pan de las panaderías de la localidad y control de pesas y medidas en mercados. Antecedentes, que de acuerdo a las normas de reglamento de vigilancia y control sanitario de los alimentos, se consideran manipuladores de alimentos a todas aquellas personas que en razón de su actividad laboral entran en contacto con los mismos. Señor alcalde, señores regidores, funcionarios de la Municipalidad, buenas tardes. Mi primer informe es sobre la obra de Chucuaylas, que ya terminó y dentro del plazo donde debía de haber concluido. Que ya están presentando para hacer la recepción de la obra. El avance de lo que es el Centro Cultural de Ayauca ya se ha hecho el llenado de la primera planta. Están continuando ya con el muro para la segunda planta. También quisiera informar, señor alcalde, que la semana pasada se contó con la visita de una representante del Ministerio de Vivienda, de una ingeniera. Lo cual estuvimos en 15 de febrero y sus observaciones fueron las mínimas, tan solo implementación de los trabajadores, porque lamentablemente no contaban en ese momento. Y algunas fisuras ya que nosotros las habíamos observado haciendo la visita con el jefe de obras. También quisiera informar, señor alcalde, que el expediente de la construcción del Centro Cultural de Ayauca se encuentra completamente mal. Porque prácticamente en el segundo piso ni siquiera lo han considerado ventanas, más aún viendo que al costado es un pasaje. Entonces, y ahora que me he informado y he verificado quién ha firmado el expediente prácticamente, es lamentable que a un supervisor que nosotros le habíamos mandado a votar su columna haciendo nuestro informe a su persona en el local de Paró, también sus paños de tarrajeado, que le hayan dado el expediente. O sea que a malos elementos se les premia dándoles expedientes, ¿no? Y un expediente que ni siquiera el ingeniero ha venido a verificar el campo y lo ha hecho viendo cómo es y cómo se veía. Y hemos empezado lo que significa pistas y veredas. Ya estamos trabajando en lo que son perfiles de inversión de pistas y veredas, porque sabemos que una vez que rompamos la ciudad no podemos esperar ni dos años ni tres años para hacer pistas y veredas. Tiene que ser inmediato. Felizmente ya conocemos todos los caminos, ya tenemos probablemente que los cambios que hay a nivel del gobierno central en los ministerios favorecen, porque van a entrar personas más allegadas a lo que significa las obras en Ancas. Y creo que eso nos va a abrir un camino para conseguir más rápido el financiamiento de pistas y veredas para dejar una ciudad totalmente remozada, acabando nuestra gestión del 2014. Seguidamente, el dictamen número 41-2013, Comisión Especial de Convenio de Asuntos Legales. Objetivo. El presente dictamen tiene por finalidad proponer al Consejo Municipal lo siguiente. Primero, aprobar el convenio de cooperación interinstincional entre la Biblioteca Nacional de Perú y la Municipalidad Provincial de Guaylas, Departamento de Ancas. Segundo, autorizar al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaylas la suscripción del referido convenio. La comisión respectiva. Sí, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaylas, este convenio prácticamente se ha supuesto a raíz de un viaje que hizo la Unidad de Educación y que, bueno, pues lo voy a dar para que lo que usted entiende. Así es. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches al Consejo Municipal y a los señores funcionarios. Gracias, doctor. Comisionamiento adecuado de la Biblioteca. Pasamos a votación en el itame número 041-2013 en la Comisión Oficial de Convenios y Asuntos Legales. Una anidia, señora Ejército. Hemos tenido esta sesión de consejo donde se han tocado varios puntos muy importantes, sobre todo en lo que significa convenios, por ejemplo, con la Municipalidad de Granreirca para brindarles el apoyo referente a la OFI de nuestra ciudad. La renovación del convenio con la cooperativa Chiquinquirá para créditos de la ciudad, lo que significa un logro muy importante de apoyo a los centros poblados. La transferencia económica a los centros poblados de lo que era 1.700 al mes a 5.000 soles por mes que se le va a hacer ahora. Y creo que esto va a beneficiar mucho la labor de los centros poblados porque van a tener para sus gastos de representatividad y sobre todo para obras de apoyo comunal que está destinado a algo de 2.300 soles por mes. Creo que esto va a permitir que haya un mejor funcionamiento de los centros poblados y que tengan el recurso económico, al menos, a la mano para hacer algún trabajo comunal, de arreglo de caminos, de puentes o canales dentro de lo que es su jurisdicción. También, pues, se han tocado informaciones muy importantes referentes, por ejemplo, a la firma del convenio que se ha hecho de lo que es el cambio de redes de agua y desagüe de la ciudad de Caraz como la planta de tratamiento. Asimismo, la autorización que ya existe. Ahora sí existe la autorización recién con una resolución bicemestrial donde ya se autoriza a Caraz, que tiene seis señales para poder concursar para lo que es la señal de televisión en el sistema digital. Esto nos va a permitir, pues, que este pedido que quedó frustrado de nuestra población de querer más canales de televisión por el tema del cambio del sistema analógico al digital, por fin, pues, ya nos dieron luz verde y vamos a realizar los trámites referente a este tema. Identidad y más obras. www.municaraz.gob.pe Búscanos en Facebook, Municipalidad Provincial de Huaylas.